Y la verdad que hace unos cuantos años, recién estábamos mirando, diríamos, desde el 2008, 2007, que por ahí, bueno, no se veía la cantidad de gente que se está viendo en esta temporada. Así que, bueno, la verdad que muy contento. Por ahí, bueno, son días intensos de trabajo, pero la verdad que, bueno, que para eso uno se prepara, ¿no?, para recibir la gente, para informarla, asesorarla, estar a disposición del visitante. En eso también aprovecho, siempre recalco, la verdad que tengo un equipo de trabajo maravilloso. Los chicos, bueno, con la mejor predisposición, tengamos en cuenta que hay días que estamos hasta las 11 de la noche, por ahí, bueno, tratando de ubicar a turistas, porque, bueno, hemos tenido ya 3 o 4 días, donde, bueno, pasadas las 22 horas nos hemos quedado sin disponibilidad. Entonces, bueno, ahí hemos recurrido a alojamientos particulares, que, bueno, que por suerte en ese sentido hemos tenido muy buena respuesta. Así que, bueno, destaco mucho la labor de los chicos. Esta secretaría arranca todos los días a las 7 de la mañana y, bueno, a veces son 10, 11 de la noche y los chicos están acá a pie de cañón. Así que, bueno, muy importante el trabajo que ellos hacen y, bueno, por supuesto, considero necesario destacarlo. En general, en estos últimos años se ha venido notando que ha cambiado bastante, diríamos, el comportamiento del turista, ¿no? Eso, de hecho, lo hemos hablado en distintas reuniones que tenemos con otro secretario de turismo de la zona. Y, bueno, y la verdad que, bueno, que eso está pasando así, se está dando, que quedan 2 o 3 días en un lugar y después se van moviendo. En general, diríamos, en 10, 15 días el turista hoy trata de recorrer, diríamos, distintos lugares, vivir distintas experiencias. Por eso que también destacamos y, en ese sentido, también estamos muy conformes con el trabajo que hemos logrado articular con otras secretarías de turismo de localidades cercanas, llámese Bolsón, Bariloche, Lagopuelo, Loyo, Puyén, Trevelin mismo. Con Trevelin estamos trabajando muy, muy codo a codo. Y, bueno, y teniendo esta posibilidad de, bueno, de que tanto en otras localidades tengan información de Esquel, como nosotros acá en Esquel tener información de otras localidades, teniendo en cuenta este comportamiento y esta rotación que hoy tiene el turista. Y, además, por eso también destaco, diríamos, esto de tener alternativas nuevas para ofrecer al turista. O sea, si bien hoy tenemos productos como la trochita, el parque, diríamos, todo lo que tiene que ver con los atractivos naturales, bueno, este año también, bueno, hemos avanzado mucho con la parte del senderismo. En estos próximos días se están terminando dos miradores muy bonitos, uno en Cerro La Cruz, que ya está terminado, y otro que está en proceso de terminación, que va a estar en Borque, que queremos vincularlo con el tema del senderismo, vincular, diríamos, todo lo que tiene que ver con también Laguna La Zeta, muy conformes con el crecimiento que se está teniendo también en Río Persi, en Aguelpán, con agroturismo. Así que, bueno, está bueno también que el turista año a año que viene a Esquel, por ahí, bueno, pueda encontrar nuevas alternativas, nuevas posibilidades de cosas por hacer. Y, bueno, en definitiva, seguir creciendo, seguir fortaleciendo esta pata tan importante que es el turismo y que, en definitiva, bueno, el aporte económico que el turismo hace año a año en esta sociedad siga creciendo y, bueno, siga dando la posibilidad de que el sector privado también, bueno, empiece a fortalecerse y, bueno, y a desarrollar cada vez más esta actividad.